¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte aplauso a los cabros! ¡Senda batalla! Puok, Darren en el escenario! ¡Fuerte aplauso cabros! ¡A ver chiquillos, silencios! Quiero un fuerte aplauso para la amiga, la Puok! Quiero un fuerte aplauso para el compañero Darren ¡Puoc! ¡Puoc! ¡Darén! ¡La última, chico! ¡La última! ¡Puoc! ¡Darén! ¡Bravo! ¡Fuente aplauso! ¡Fuente aplauso! ¡Fuente aplauso!